Perdido sin tu amor Vacío sin tu aliento en mi interior Porque eres mi justicia Mi camino de verdad Yo voy a seguirte Hasta el final Yo voy a seguirte Hasta el final Caer ante tus pies Caer ante tus pies El mejor lugar donde caer Te hablas que hasta la cruz Yo voy a olvidar Y cada parte de mi, sí Voy a seguir tu luz Voy a cerrarme de tu mano Caer ante tus pies Caer ante tus pies El mejor lugar donde caer Te hablas que hasta la cruz Yo voy a olvidar de tu lado Cada parte de mi ser Oh, 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 oh Yo voy a seguirte Yo voy a seguirte Hasta el final Yo voy a seguirte 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 Gracias por ver el video.